Si hacemos esto, iríamos bastante cortos de personal. Ya, ¿lo dices porque han matado a los nuestros? Les debemos a los que no están aquí el intentarlo. No se trata de cuánto hemos perdido, sino de cuánto nos queda. Somos los Vengadores. Terminemos con esto. ¿Confías en mí? Sí. No podíais vivir con vuestro fracaso. ¿Y a dónde os ha llevado? De vuelta a mí. Vengadores Endgame. Jueves 25 de abril en Cines. ¡Gracias! Gracias por ver el video.